Hola, no parles aquí, no parles los pulsos a ellos, que vamos de vuelta, que se acaben. Ahora quiero ver a la gente que queda la carrera, que aunque no se deja la vida, lo que le pedí a ustedes es que no es parar, porque dejarse la vida no es parar. ¡Vamos ahí! Tienes que caminar, hay que bajar por delante. ¡No! ¡Dolente! ¡Fácil, adelante! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pero que sepas la puta del clavo, yo te deje llamar a los 20! ¡Dolfe! Si nos callamos, mejor, porque nos centramos en la vida. Mario, Mario, como quieres, bújame con la mirada. 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 Mario, ¿verdad? Mario, Mario, como quieres, bújame con la mirada. ¡Bújame con la mirada! 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 ¡Bújame! ¡Bújame con la mirada!